Hace algunos meses le presentamos la historia del Nightcrawler. Estos extraños seres que aparecen durante las noches en la zona de San José, Yosemite, allá en California, y que han sido captados al menos en dos ocasiones por cámaras de seguridad. Las imágenes son fantásticas, pero lo más interesante es que hay toda una leyenda detrás de estos seres. Una leyenda que tiene más de 100 años. ¿Qué se puede decir? Seres que parece ser que no tienen brazos, que no tienen prácticamente cuerpo, que tienen cabeza y que tienen piernas. Vaya caso, vaya imágenes. Nadie las ha realmente desacreditado, desvirtuado. Es un caso que está vivo, es actual y es real. Le presento la investigación con Adrián Moscoso. En los bosques de California, existe una leyenda muy arraigada que ha logrado sobrevivir por generaciones. Una leyenda que pareciera ser ha cobrado vida gracias a un par de evidencias en video que permiten ver una extraña y grotesca figura deambular por los bosques del estado de California. Una impresionante figura a la cual los lugareños le han llamado el Nightcrawler. Esta es la historia. A esta criatura, denominada Nightcrawler o el meredeador nocturno, ha sido el personaje principal de una leyenda que corre por los bosques de California. Los lugareños cuentan que por las noches, un enorme ser ha caminado por estos bosques desde hace décadas. Descrito como una criatura sin torso, sin brazos, con una pequeña cabeza y unas enormes piernas. Una figura por demás extraña. Los reportes aseguran que el Nightcrawler suele aparecerse únicamente por las noches. Comentan, incluso que es muy raro poder verlo. Solo mencionar su nombre infunde respeto por el bosque. Los lugareños dicen, han aprendido a convivir con esta criatura, que según cuentan, llegó a estos bosques mucho antes que los primeros seres humanos. Incluso se han levantado figuras alusivas a los Nightcrawlers, como una ofrenda para demostrar así, una coexistencia pacífica. Observe estas figuras talladas en madera, que rompen con el paisaje cotidiano de los bosques allá en California. Son representaciones de estos extraños merodeadores nocturnos. Observe estas enormes figuras talladas por los habitantes del bosque. Este video, que ya había sido analizado por Tercer Milenio, es tal vez la evidencia más contundente de que estas criaturas sean más que una simple leyenda. Mire estas imágenes captadas el 28 de marzo del año 2011, en el Parque Nacional de Josemite, en California. Una de las cámaras de seguridad del parque grabó justo cuando dos de estos seres, denominados Nightcrawlers, deambulaban por el parque de Josemite. Observe con cuidado estas imágenes. Estos seres son prácticamente idénticos a los tallados por los lugareños descritos en las leyendas. El 28 de marzo del año 2011, se pudo videograbar este par de seres que rompen en la noche para demostrar que esta leyenda puede ser real. Estos seres fueron captados justo a las 2 de la madrugada con 17 minutos, como marca el reloj interno de la videocámara. Podemos apreciar con toda claridad a los llamados Nightcrawlers. Observe su extraña fisionomía. Sin brazos, sin tórax, solo enormes piernas que parecen moverse torpemente. Da en momentos la impresión de que les cuesta trabajo andar por este tipo de terreno. Observe las estructuras de sus enormes piernas. Parecen ser muy frágiles. Tanto la figura grande como la pequeña tienen exactamente la misma estructura. ¿Será que estas imágenes nos muestran dos diferentes edades de estas criaturas? Este ser ya había sido reportado anteriormente en noviembre del año 2007. Fue grabado también en California, muy cerca del parque de Yosemite, en el poblado de Fresno. En esta ocasión fue visto deambular en el patio de una casa. Una cámara de vigilancia nocturna captó la presencia de dos Nightcrawlers que cruzan por este espacio. Observe el material. Incluso este video fue investigado por el programa norteamericano Factor Fake, el cual se dedica a desmentir o a confirmar extraños casos paranormales y del tema OVNI. El video de Fresno fue analizado por este equipo televisivo, tratando de recrear este ser para demostrar así si puede ser falso. Y al parecer no lo lograron. Aquí vemos fragmentos de estos intentos por igualar la apariencia de estos extraños seres y sobre todo sus movimientos. Primero lo intentaron con un niño, luego con una marioneta mecánica. ¿Usted cree que se logró recrear a este extraño ser? Existe un dato curioso sobre estas extrañas criaturas. En 1931, un arqueólogo descubrió en el desierto de Blight, en California, unos extraños glíferos pintados en el suelo, que solo podían ser vistos desde el aire y que describían también un extraño ser de piernas enormes, solo que este presentaba brazos extendidos y una cabeza muy pequeña. Las enormes figuras medían más de 50 metros de pies a cabeza. Y si vemos con cuidado, pareciera ser similares a los extraños seres grabados entre el año 2007 y 2011. Los arqueólogos no han determinado la fecha de creación de estas figuras, pero están presentes en las leyendas orales de los antiguos nativos norteamericanos. ¿Será posible que la leyenda de Nightcrawler sea más vieja de lo que se piensa? Es por ello que el Nightcrawler sigue siendo todo un misterio. Estos extraños seres que parecen habitar los bosques de California, parece ser que han desafiado el tiempo y el espacio, ya que se ha datado su aparición desde la década de los años 30. Nosotros seguiremos al pendiente de cualquier evidencia que arrojen estos extraños Nightcrawlers. Nightcrawlers